¿Qué es el marco de Cine en Cursos? Y doy paso, este marco también me sirve para enmarcar al invitado que hemos traído hoy. Pues Juan Astrueba es una persona que reunía también todas esas características. En los últimos años hemos estado justo en ese proyecto, luego él os contará más, o las personas del proyecto de Cine en Cursos contarán más, pero tuvimos la oportunidad de conocerle cuando conocimos a estas personas del proyecto. Por otra parte, hemos tenido también la oportunidad en este año de ver, muchos de nosotros, una de su última película, o su última película por lo menos hasta ahora, conocida hasta ahora, proyectada hasta ahora, que es Los Asiliados Románticos. No sé si alguno de vosotros lo has visto. Jonás es una persona polifacética, yo creo, porque es autor de novelas, es autor de cortos, es autor en el mundo del cine también guionista, co-guionista de muchas películas, de varias películas de diferentes autores, y es autor en sí mismo de varios largometrajes, de los cuales, como os decía, el de Los Asiliados Románticos es el que se estrenó últimamente, y que todavía tenéis la oportunidad de ver. Estábamos comentando antes, hay un pequeño cine en mi barrio, que se llama Artistic Metropole, que es un cine que está por la zona de Embajadores, y ahora mismo se está proyectando en ese cine la película, se ha proyectado en otros cines más comerciales, pero ese cine es un cine que merece además mucho la pena apoyar, porque estamos acostumbrados a esos grandes cines de centros comerciales y palomitas, y nos quedan pocos cines que tengan el espíritu que tiene esa sala, que es una sala pequeña, autogestionada por un grupo de personas, y que tiene las mismas condiciones de cualquier otra sala, y además una programación estupenda. A Jonás, la tercera razón era que sabíamos que nos iba a decir que sí, entonces, como estábamos haciendo, pues nos veíamos en otras ocasiones por otras razones, y como ya os decía, lo conocíamos por el trabajo que habíamos hecho juntos, y sabemos que era una persona que le iba a apetecer, y tan es así que la petición que le hicimos es absolutamente inespecífica. Le dijimos, mira, dentro de esas jornadas nos apetecería no solo contar proyectos, sino que alguien, un director de cine, nos contara lo que quiera, siempre que tenga algo que ver con la relación que puede haber, pero en el sentido que sea, del cine y la educación, que era el tema que a nosotros nos preocupaba y nos ocupaba. Yo colaboro del que formo parte, que es Cine en Curso, y que es el proyecto con el que hemos estado trabajando el año anterior también, con la FUEM y, bueno, todavía este año, con formaciones y con un taller específico en uno de los colegios de FUEM, que es lo que luego os van a contar también los profesores que lo llevaron a cabo, que lo acompañaron. Entonces, bueno, yo en este caso, pues en el proyecto Cine en Curso, estoy en lo que es coordinación y como cineasta me involucro en algunos de los talleres como cineasta acompañante. Entonces, bueno, claro, un poco por el hecho de que, más allá de hacer cine, reconozco que me resulta difícil simplemente pensar que uno hace cine, entonces hace sus películas y solo se preocupa por hacer sus películas y ya está. Siempre al final, pues bueno, uno va adquiriendo con el tiempo una cierta conciencia de que, en realidad, lo verdaderamente importante está como en otro lugar, quizás, más allá de uno mismo. Y supongo que de eso es de lo que podría intentar hablar un poco unos minutos. La idea era esta del deseo de transmisión, que hablamos como que fuera un poco el tema para hablar, para abrir estas jornadas vuestras. Y un poco, pues eso, de ahí dar paso a la concreción que os harán de lo que es el proyecto. Yo, en mi caso, siempre me parece que es importante, o sea, que necesito decirlo, no expresarlo así porque creo que todo empieza un poco por ahí, ¿no? Pues el hecho de que he tenido, creo, el privilegio, ¿no? De nacer o pertenecer a una familia de cineastas, de gente que trabajaba haciendo películas, ¿no? En el cine. Y, bueno, pues con el tiempo eso, claro, te vas dando cuenta, ¿no? El hecho de que tú acabes también haciendo lo mismo, ¿no? Que a priori puede ser siempre, pues, sospechoso, ¿no? Es como esta cosa de... Que en el fondo yo entiendo que al final es algo que es muy habitual, ¿no? En los oficios, ¿no? El cine, al fin y al cabo, es un arte para mí, pero es también, por supuesto, un oficio y es un oficio también que hace mucha gente muy diversa y que es un oficio artístico, pero que tiene que ver con las personas, con el trabajo, con la humildad, ¿no? Con la generosidad y, sobre todo, creo que también con la transmisión, ¿no? Con esa idea de compartir, ¿no? Creo que el cine es algo que no puede separar de esa idea de lo colectivo, ¿no? De compartir, de crecer haciéndolo, encontrándote con gente, ¿no? Con la que yo siempre pienso que el cine es como un lugar muy privilegiado en el que estar, ¿no? Porque no solo porque haces películas, sino porque normalmente hacer una película lo que te supone es encontrar cosas, ¿no? Normalmente siempre cuando haces una película yo creo que, no sé, siempre he tenido esa experiencia, ¿no? La sensación de que gracias a hacer películas pues conozco gente, trabajo con gente, vas haciendo un grupo humano, ¿no? De personas con las que colaboras, de las que aprendes, ¿no? Y luego también te permite, pues muchas veces, pues viajar, no digo ya lejos, sino a veces al bar de enfrente de tu casa en tu mismo barrio, ¿no? Poder instalarte allí, filmar, conocer a las personas que tienen ese bar, conocer mejor tus calles, tu ciudad, tu entorno más inmediato, ¿no? Gracias al hecho de estar filmando una película, ¿no? Entonces, bueno, claro, me he ido al final, ¿no? Lo que decía es que el hecho de que yo, pues eso, he crecido en una familia donde digamos que el acceso al cine era muy privilegiado, ¿no? Porque en casa siempre había, pues, muchas películas y gente que hacía películas, que hablaban de ello, que hablaban del cine con naturalidad, como un oficio, ¿no? Como algo que les apasionaba, ¿no? Entonces había esa transmisión, creo que he tenido la suerte de tenerla, esa transmisión por el oficio he tenido la suerte de tenerla desde muy pequeño, ¿no? Probablemente no era consciente en un peor momento, es algo de lo que yo he ido siendo más consciente después. Entonces, claro, eso luego te hace reflexionar, ¿no? Y un poco es lo que nos lleva aquí, ¿no? Que es el hecho de que uno tenga esa suerte, te hace también darte cuenta que otros muchos quizá pues no la tienen, ¿no? Lo bonito es que en casa siempre, yo siempre digo que estaban las películas, igual que podía haber libros, discos, pero no era algo que se imponía, ¿no? Era algo que estaba ahí, que tenías un acceso fácil, que podías ver las películas o podías no verlas, ¿no? Podías elegir. Y luego, pues, había una especie de acompañamiento suave, ¿no? Siempre digo de... En mi casa, a mí, siempre esto lo he hablado luego con mi padre, ¿no? O sea, nunca nadie ha deseado que hagas lo mismo, ¿no? Que repitas, ¿no? Pero es verdad que a veces con gente que hace cine luego es como que lo último que quieren es que sus hijos o sus familiares hagan películas, ¿no? Es como, no, no, no lo hagas, ¿no? Porque es un oficio también muy incierto y muy doloroso, ¿no? En cierta forma. Y mi padre me acuerdo que siempre decía algo así como qué raro, ¿no? Esa gente que trabaja en el cine y que... ¿Qué pasa? Que te gusta tan poco que no deseas que gente que quieres, ¿no? Que gente que es de tu familia trabaje en eso, ¿no? O sea, que en realidad es lo lógico que si tú tienes un oficio que amas, a priori, pues, a pesar de todos los pesares, pues, desees también que eso se contagie, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esa sensación de transmisión de una pasión, ¿no? De un deseo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante como esa idea que en la transmisión se dé de una manera que eso supongo que es algo sobre lo que podríamos pensar más, ¿no? Que esa transmisión, ¿cómo se debe dar, no? Si tiene que ser algo impuesto o tiene que ser algo más o menos natural o cuál es la medida, ¿no? De todo eso. Entonces, en ese, digamos, en ese día a día cotidiano yo siempre digo que hubo como una serie de momentos que fueron claves para mí, ¿no? En esa idea de la transmisión. Yo me acuerdo de eso que siempre recuerdo que hubo un momento para mí clave, ¿no? Y que creo que yo creo que lo tiene todo el mundo y seguramente incluso, seguramente que vosotros la relación que tenéis con el cine probablemente sí es una relación buena, intensa, ¿no? Y con las películas probablemente nace en un momento determinado muy concreto y casi seguro que con una película un día que casi siempre recordamos, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Luego cuando vas hablando con gente siempre hay un momento que surge esa conversación, ¿no? De qué película prendió en ti la llama de esa pasión, ¿no? Esa cosa, ¿no? Yo siempre recuerdo que en mi caso fue una película de Otto Preminger que se llama Laura, a ver si conoceréis, una película de los años 40, así y tal, pues yo iba ahí bastante pequeño en casa, me acuerdo de mi padre, pues iba a una cena o algo así y me dijo, quédate y le das a grabar, ¿no? Porque grababa las películas en beta o en VHS y entonces me dijo, pues si puedes me la grabas, ¿no? Le das al red que me la das a grabar y cuando se estaba yendo así como muy, como quien no quiere la cosa, me dijo, y bueno, si quieres verla te la puedes ver porque yo creo que te puede gustar, ¿no? Pero fue algo así como bastante, y el caso es que me quedé viéndola y el caso es que me hizo clic, ¿no? Hubo algo que pasó con esa película, que lo recuerdo perfectamente, que fue como, y que no sé explicar muy bien porque luego lo he pensado, ¿no? Que tiene esa película que activó en mí algo, ¿no? Creo que tiene que ver con una cierta fascinación, con que la película es muy bella, con que tiene un mecanismo, creo, de estructura que es muy especial y tiene un misterio, ¿no? Y tiene una fascinación, tiene un personaje que está ahí desaparecido, que aparece al final, ¿no? Entonces, bueno, algo hubo ahí, algo sucedió que a mí me marcó mucho y que inmediatamente activó en mí algo que hasta entonces, que podía haber estado consumiendo y viendo películas, pues como hacemos todos estos ratos sin mucho pensar, de repente con esa película fue como que necesité volver a verla para empezar a entender qué había pasado ahí, ¿no? Y entonces fue el primer momento de conciencia también de alguien está detrás, ¿no? Alguien ha hecho esto, ¿no? Alguien ha creado todas estas emociones, estos sentimientos, estos personajes, esta estructura, ¿no? Y la cosa empezó por ahí, ¿no? Luego te das cuenta que en realidad hay quizás un tipo de películas que tienen algo particular que hace que son más, digamos, conductistas, o sea, que son... De hecho, creo que se habla así, ¿no? En un tipo de películas conductistas, ¿no? Hay un pensador francés que a mí me gusta mucho, ¿no? Que se llama Serge Danay, que hablaba mucho de eso, ¿no? De esta idea de la transmisión del cine y de esas películas que prenden, ¿no? Que tienen esa facultad, ¿no? Y cómo esas películas han ido siendo las mismas o han ido cambiando en función de las épocas, del tiempo, de las generaciones y del propio cine, ¿no? Y no sé, seguro que ahora todos estáis pensando, seguro tenéis en la cabeza una película que de alguna manera os prendió en algún momento o que os han contado otros que les gustaba y que muchas veces son películas que hemos compartido generacionalmente, ¿no? Unos con otros, yo creo, ¿no? En mi caso fue esta, pero creo que hay muchas, ¿no? Hay una película que quizás en eso es como muy también representativa, ¿no? Que es Los 400 golpes de Truffaut, ¿no? Que también era, que para mí es un poco quizás el ejemplo máximo que tiene de transmisor. Bueno, transmisor es que suena a aparato raro, pero que tiene de persona, digamos, que fue contagiada por el cine y que luego contagió el cine a muchos otros, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto lo digo porque te hace reflexionar con el hecho de que tú estás ahí, de que tienes la suerte de una noche estar grabando esa película en la televisión, pero porque te han dicho que grabas esa película a una persona concreta determinada que es la que ha hecho posible que eso te suceda, ¿no? Claro, puede ser que no tengas a esa persona a tu lado, que no tengas esa suerte, que a veces es tu padre, tu madre, que puede ser un amigo, que puede ser tu tío, que puede ser alguien que te encuentras, que puede ser un escritor, un novelista o otro cineasta el que lees una entrevista que dice algo que te conecta, ¿no? Pero el caso es que, claro, siempre he pensado que no deberíamos tener que depender de esa suerte, que esto debería ser algo que idealmente todo el mundo podría tener eso, ese lugar, esa persona que te contagia, ¿no? Y pues es como de cajón, y vosotros supongo que lo sabréis, que en ese sentido, pues entramos como en el terreno de la educación, ¿no? O sea, de cómo quizás podría ser la escuela o un ámbito, digamos, educativo el que nos proporcione, digamos, esa posibilidad de acceder al cine también, ¿no? Al arte, y es verdad ahí que el cine siempre ha tenido una relación como un poco insuficiente, yo creo, con la escuela, ¿no? Aunque quizás eso está empezando a cambiar, ¿no? Porque los tiempos, porque ya todo el mundo asume que vivimos una especie de era de las imágenes audiovisual y tal, pero aún así hay como mucha confusión y yo creo que todos hemos, todos y seguramente los que estamos aquí, pues hemos tenido una relación con el cine en la escuela bastante, no sabría cómo calificarla, ¿no? Pues un poco utilitaria, ¿no? Digamos, donde el cine era, decíamos eso, el cine era instrumentalizado un poco, ¿no? En cierta forma, pues todos hemos tenido un profesor seguramente genial que ha utilizado películas para ilustrar otras materias, ¿no? Pues el profesor de historia, el profesor de literatura que te pone la adaptación de una novela o que te pone una película porque recrea un hecho histórico que es interesante. Pero claro, ahí el cine, digamos, nunca ha sido tratado en la escuela como verdadero arte, ¿no? Sino que ha sido más bien tratado como un vehículo para ilustrar cosas, ¿no? Entonces en esas estamos, ¿no? Y un poco en esas seguimos, ¿no? Da la sensación, ¿no? Entonces, bueno, yo había traído, de hecho, unos libros porque como no sabía que iba a hablar y que tenía que hablar mucho, pues voy a hablar. Y entonces, bueno, todo esto, claro, es ante la expectativa, ¿no? Que a algunos nos genera la posibilidad de que sea la escuela la que proporcione esta especie de transmisión primera hacia el cine, ¿no? Que pueda, pues bueno, no es tan fácil, en realidad no es complicado, ¿no? Pero bueno, sí que está la idea esa del profesor, la idea del maestro, la idea de la persona que en un momento dado te roza, ¿no? Te sugiere algo, tal, pues al final siempre llegas ahí y piensas que es el profesor, ¿no? Y hay como muchos ejemplos de, ejemplos históricos, ¿no? Que conocemos, ¿no? El caso ese tan bonito de Albert Camino con su profesor, ¿no? Este es el profesor Germain, este del que hablaba en el libro ese póstumo que dejó el primer hombre, ¿no? Pues bueno, un caso, ¿no? De como alguien de repente es salvado por una persona que es este profesor porque en su caso no tenía otra posibilidad, ¿no? Seguramente, ¿no? Es decir, gente salvada en un momento dado por un profesor. Había pensado en... Entonces, seguro que conocéis este libro. Yo es que lo recomiendo mucho, que se llama La utilidad de lo inútil. No sé si lo conocéis, pero lo recomiendo mucho. Es un... Pone que es un manifiesto, ¿no? Y es de una especie de filósofo italiano que se llama Nuccio Ordine y ha escrito este especial tratado así, yo creo que bastante revolucionario y bonito, que se llama La utilidad de lo inútil, ¿no? Y en realidad es un libro contra la privatización de la educación, ¿no? Es un libro, pues que habla de eso, ¿no? Bueno, de muchas cosas que creo que son muy interesantes. Entonces, y dice una cosa que es bonita, ¿no? Dice, basta cojear las biografías o las autobiografías de grandes estudiosos para descubrir casi siempre el recuerdo del encuentro con un docente que durante los estudios secundarios o superiores fue decisivo para orientar la curiosidad hacia esta o aquella disciplina. Todos nosotros hemos podido experimentar hasta qué punto la inclinación hacia una materia específica ha sido suscitada con mucha frecuencia por el carisma y la habilidad de un profesor. La enseñanza, de hecho, implica siempre una forma de seducción. Se trata de una actividad que no puede considerarse un oficio, sino que, en su forma más noble, presupone una sincera vocación. Me gusta esa idea como de la vocación, ¿no? Que te devuelve a... Y entonces dice, el encuentro auténtico entre maestro y alumno no puede prescindir de la pasión y el amor por el conocimiento. No se conoce, decía Goethe, sino lo que se ama. Y cuanto más profundo y cabal quiere ser el conocimiento, más fuerte, vigoroso y vivo debe ser el amor e incluso la pasión. Y, bueno, en realidad esto es muy bonito porque en realidad es una reivindicación de lo inútil en el sentido de que vivimos en una época en la que todo tiene que ser utilitario. Y esto pasa mucho. Yo doy clases a veces en escuelas de cine, en un máster hasta hace poco, a gente que quiere ser director de cine y lo único que quieren es un saber útil. O sea, la gente lo único que quiere es que le digas cómo se hace una película o cómo que le contraten para una cosa y realmente no lo sabes, ¿no? Porque no sabes cómo eso va a suceder. Sin embargo, no tienen ya casi interés muchas veces por una cosa que aquí defiende Núchordine muy bonito, que es por los maestros, ¿no? O sea, no tienen muchas veces interés por el propio cine. O sea, quieren hacer cine, o sea, quieren ser directores de cine, pero no quieren el cine, ¿no? Es una cosa como bastante paradójica, pero bastante inquietante porque sucede mucho. Y entonces aquí él reivindica, me gusta mucho, como la idea de que esto está como también un poco, yo creo, contra el tiempo, ¿no? Porque ahora vamos un poco contra esa idea de todo lo anónimo, una especie de saber disperso, no sé qué. Y al final es la reivindicación de los maestros que se hace aquí, en el sentido clásico del término de los maestros, los docentes, ¿no? Me parece como en realidad bastante revolucionaria, ¿no? Es decir, como volver a donde está la cierta sabiduría, que es en la experiencia, ¿no? Y bueno, me estoy liando un poco, pero bueno, más o menos entendéis, supongo, lo que me parece bonito eso, ¿no? Que si quieres hacer cine, creo que lo importante primero es conocer a los grandes cineastas, que es un poco también de lo que trata Cine en Curso, ¿no? Que es un poco la idea de una podagogía que se basa mucho en los referentes de los cineastas, pero sobre todo en transmitir el amor al cine que tuvieron esos cineastas y un cierto amor por el cine a través de estos cineastas que los chavales pueden empezar a conocer y que nosotros consideramos, los que hacemos cine, que tenemos un poco la obligación de dar a transmitir pues que ese cine existe, que esos cineastas existen y porque creemos mucho en ellos, tenemos mucha fe en ellos, ¿no? Esa idea también de la admiración, esa idea también de la fascinación, ¿no? De que, no sé, quizá vivimos en un tiempo cínico, quizá siempre ha sido así, pero yo tengo a veces la sensación de que como que se admira poco, ¿no? Como que cuesta elogiar, cuesta reconocer que hay gente que ha estado antes que tú haciendo cosas maravillosas, ¿no? Que incluso los cineastas ahora siempre quieren descubrir el cine ellos, ¿no? Como si no hubiera habido antes nada, como si no hubiera habido antes otros, ¿no? Y es triste porque en realidad la idea del cine yo creo que está perfectamente ligada con el hilo argumental de la transmisión, ¿no? La filiación, ¿no? De que efectivamente sí que ha habido unos antes que tú y que tú estás en diálogo con ellos y que pretender otra cosa es muy pretencioso, ¿no? De hecho, es como que lo bonito precisamente es poder dialogar con otras películas que tú has admirado, con otros cineastas que tú has admirado, ¿no? Entonces, bueno, antes me he ido por ahí, ¿no? Con esa idea que os apuntaba, ¿no? De películas que pueden tener esa capacidad, ¿no? De prender la mecha, ¿no? Para mí hay siempre ese referente, ese ejemplo que también este año, por ejemplo, en Cine en Curso es muy bonito porque en todos los talleres donde se está haciendo el proyecto hay un momento en el que salen de clase y vamos a un cine, normalmente a la filmoteca, a ver los 400 golpes, ¿no? Y la ponemos en 35 milímetros y la ven y tienen ese momento y tal. Podría ser otra película, pero es verdad que esa tiene algo que es como casi un símbolo, ¿no? Una metáfora de muchas cosas, no solo por su belleza y por esa cosa que tiene, que puede ser una película conductista porque trata de un chaval, es una película de la que los niños se pueden todavía identificar hoy y de hecho se identifican, sino que además está hecha por un director que es el ejemplo probablemente máximo de alguien salvado por el cine, ¿no? Un tipo que, eso, que no tenía ese padre que te da una película, que no tenía ni ese amigo ni nada y que hizo de eso como su causa, ¿no? Y que digamos que fue el cine, fue en concreto una persona, un crítico, André Basán, que un día pues se apiadó, digamos, de este chico que era prácticamente un delincuente, porque Los 400 golpes en realidad es una película edulcorada comparada a la verdadera autobiografía de Truffaut y entonces encuentra a este tipo que se convierte en una especie de padre, ¿no? que le introduce en el cine, que es Basán, pero luego Truffaut toda su vida hace de eso como su leitmotiv, ¿no? O sea, que todo el rato está buscando padres, ¿no? Buscando tal, entonces encuentra a Jean Renoir, encuentra a Alfred Hitchcock, ¿no? Ahora se estrena una película que anoche estuve viendo un documental que es sobre el libro este famoso de Hitchcock Truffaut, que bueno, no diría que es un gran documental, pero está muy bien porque cuenta eso, ¿no? En un momento dado, como es alguien que de repente decide explicar al mundo, porque ahora parece una obviedad, pero en ese momento no se sabía que Hitchcock era, nadie pensaba que era un genio, pensaban que era un director de películas comerciales y el primero que de alguna manera lo dice casi dando un puñetazo en la mesa, que eso no es así, es Truffaut, y le dedica a ese libro que pasa por ser como quizás el libro más importante, ¿no? de cine que seguimos leyendo y es como de repente decir, ¿no? es que este tío es genial y encontrar la manera de transmitir esa admiración, ¿no? esa generosidad, ¿no? dedicarle una parte de su vida, años de su vida a un libro y que lo sigue además trabajando durante años y que lo último que hace antes de morirse es revisar el libro para que esté mejor que cuando salió, ¿no? Esas sensaciones como muy, como muy emocionante en él, ¿no? y ejemplo de eso, pues, de alguien que admira, que tiene deseo y que tiene el deseo de transmitir, ¿no? y después él es curioso porque ha sido, yo creo que ha ido alimentando a muchos cineastas después, ¿no? que se han ido alimentando de él y de esa pasión y de que mantiene vivo algo ahí, ¿no? se cita también mucho en este libro que os recomiendo absolutamente que se llama La hipótesis del cine es un libro de un, seguramente conoceréis, de Alan Bergalá que es un, también un pensador francés este libro, digamos, salió en España hace unos cuantos años y fue traducido por Nuria Eidelman y podríamos decir que un poco, pues en él está el origen de muchas cosas que luego están en cine en curso, ¿no? y aparte de que es un libro muy bonito porque cuenta una experiencia real de cómo en Francia se intentó un plan ambicioso, digamos de introducir el cine en las escuelas aparte es que es un libro bellísimo de lectura, ¿no? es buena literatura y tiene como muchas ideas es un libro para cineastas para docentes o para cualquier persona que tenga así un poco de sensibilidad, ¿no? y para acabar y tal y no daros más la brasa había aquí marcado unas pues hay una frase muy buena bueno, es que el libro está lleno yo lo tengo subrayadísimo o sea, todo, veis aquí marcas es un libro que cuando lo encontré pues también me cambió mucho y este libro además a este libro creo que le debo en parte haber conocido a Nuria y estar en cine en curso porque cuando lo leí claro, yo ya no la conocía escribí unos textos en un periódico acerca del libro y luego tiempo después pues nos conocimos y pude entrar a trabajar en este proyecto apasionante, ¿no? y bueno, todo el libro está lleno como de frases como muy reveladoras y muy bellas y muy inspiradoras, ¿no? pero referido a esto que estamos hablando en concreto del deseo y del amor y de la escuela dice que dice no hay ningún beneficio simbólico para la escuela en hacer entrar el cine en la clase si no es para llevar al extremo la lógica de esta afirmación en arte la prioridad en el arte es aprender a amar entonces, claro esto que me parece como importante para cerrar un poco, ¿no? como desde mi punto de vista de cineasta a vosotros que entiendo que estáis más en el lado de los profesores o de las escuelas de los colegios de los institutos de las universidades ¿no? que es pues bueno hay como un debate en torno al cine que si el cine que si la alfabetización del cine que si lo que hay que hacer es poner una asignatura de cine y algunos creemos que eso no es tan necesario porque además incluso podría ser hasta pernicioso porque en cierta forma acabaría siendo el cine pues como otra materia más que consideramos que acaba siendo de la que nos alejamos porque nos la imponen de una manera que nos aburre y entonces creemos que es más como conseguir que el cine entre en la educación a través de esta idea del amor o sea como se puede transmitir el amor por el cine en un aula eso es lo que me parece como muy difícil evidentemente muy misterioso y es un poco yo creo lo que intentamos hacer desde Cine en Curso y bueno creo que no voy a decir nada más porque no sé porque es que me puedo enrollar mucho y probablemente ya me he excedido que me he excedido